El asterisco 228 Ahí arrancamos, hacemos el asterisco El asterisco 228 Llamamos Bienvenidos a la excepción Argentina Te asistiremos para activar tu chip prepago Ingresa tu email, libreta cívica, enrolamiento o QIN Y al finalizar, marcar un oral El ingresado es Si es correcto, marca uno Marca uno si tu sexo es masculino O marca dos si es femenino Has ingresado sexo masculino Si es correcto, marca uno Si deseas corregir, marca dos Estamos validando los datos que ingresaste Aguarda un instante más Ahora, selecciona el domicilio que te resulte más familiar Marcar uno, Florentino Ameguino Marcar dos, Roberto Pairo Marcar tres, Independiente Marcar cero, ninguno de los anteriores A continuación Ingresa el código de área local Que deseas para tu línea telefónica Por ejemplo, para Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires Deberías ingresar cero once Has ingresado el código de área Cero, uno, uno Ingresa uno para confirmar O dos para corregir Felicitaciones Hemos validado tus datos correctamente Ya tenemos validados tus datos Para activar tu línea preparada La activación puede demorar hasta dos horas Por favor, una vez transcurrido este tiempo Apaga y prende tu equipo Y recibirás un SMS Con tu número de teléfono en el radio Excel ¡Suscríbete al canal!